Meditación para dormir profundamente de la mano del Arcángel Rafael Hoy quiero invitarte a que descanses junto a nuestro amado Arcángel Rafael Para ello vas a acostarte en tu cama Tus manos a ambos lados descansadas Asegúrate de que tu cuello esté lo más cómodo posible Silencia todo aquello que pueda sacarte de este instante Centra tu atención en tu respiración Inhala profundamente Y exhala Relaja todo tu cuerpo Relaja los dedos de tus pies La planta de tus pies Empeine tobillo Piernas, rodillas Muslos, cadenas Relaja tu cintura Abdomen Pecho Espalda Relaja tus hombros brazos Brazos Codos Antebrazos Muñecas Manos Dedos de las manos Relaja tu cuello Rostro Cabeza Visualiza 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 El día de hoy Como una película que comienza a reproducirse en tu mente Los momentos vividos gratos y no tan gratos Hubieses querido que algún momento fuera diferente Antes de dormir tienes la posibilidad de transformarlo desde la energía Y es allí donde vamos a pedir la asistencia en luz del arcángel Rafael Siente su presencia junto a ti Y visualicen juntos aquellos momentos del día que hubieras querido que fuesen diferentes Y vas a transformarlos en tu pensamiento Como hubieras querido que sucediera Recrea el momento Co-crea ese cambio energético para darle serenidad a tu espíritu Para transformar la energía que ha generado en ti hoy Para programar tu ser hacia una actitud cada día diferente Siente más positiva y asertiva Ubica uno a uno esos momentos Transforma uno a uno esos momentos Aquella discusión que tuviste con un compañero de trabajo Y no terminó bien Y no terminó bien Recreala Propicia un momento de conciliación entre ambos Libera la carga emocional y energética que aquel momento pudo haber causado Llena todo tu ser de paz y serenidad antes de dormir Mereces este descanso hoy Al igual que todas las noches Libera tu mente y tus pensamientos ahora En gratitud infinita por el día vivido Por las bendiciones recibidas Por los seres amados que aún continúan a tu lado Y por aquellos que han trascendido a otro plano en unión con el Creador Tu cuerpo cada vez pesa más Cada vez se sumerge más En el plácido descanso en el plácido descanso de la noche Estás listo para que el Arcángel Rafael te lleve A aquellos lugares sanadores a donde sea permitido Durante tu sueño Dale permiso para que lo haga Ábrete a recibir tu luz Ábrete a recibir tu luz Su luz Recuerda que somos todos una misma energía proveniente de una misma fuente Pídele que irradie su luz verde brillante en todo tu lugar el día de hoy Para que lo prepare en esta noche que comienza Que lo envuelva en su protección Para que nada perturbe tu sueño y tu descanso Ahora estás totalmente preparado Para que lo envuelva en su protección Para dormir en serenidad y tranquilidad En paz y gratitud Mañana será un nuevo día lleno de bendiciones y amor La luz del Arcángel Rafael guiará tus sueños la noche de hoy